Repite, con blanco, con oscurito, con oscurito, damos profundidad a la piel, entonces maquillamos el centro, o nos podemos hacer unas abdominales, damos profundidad, claro, si tenemos poquita Lola, por ejemplo, y el blanco resalta, da volumen, así que la soy si podría haber hecho este truquito, no, yo creo que ni con pintura, más voluptuosa, lo que yo creo, el truco que esa lo tenía, en un momento creo que se le pide un poquito, es la cinta doble faz, pega de los dos lados, una pega en la piel y en la otra pega en la tela y es transparente, esa es, y este es bueno para todo tipo de ropa, eso no duele cuando te lo sacas, si duele un poquito, hay que sacarlo con cremito o con agua, sirve para depilar, no, pero duele cuando se saca, ¿Y es seguro? ¿Y es seguro, por ejemplo, ahora como tú estás, si te mueves no pasa nada? Sabes que no es tan seguro porque si la... ¿Hay sudor? Si hay sudor, o la tela es así como esta, que es media peludita de adentro, se sale, si acá se me está saliendo un poco. ¿Qué cosa? Acá se me está saliendo. Ah, claro. Usted se nota acá un poquito, pero bueno, hay que tener sumo cuidado. Y la etiqueta para que el memo pueda llegar exactamente a la parte del escote, donde podemos hacer la comparación. ¿Por qué no poner la foto de Cecilia en un recuadro de Cecilia y en otro recuadro de Flavia para entender? Porque le quedó idéntico, prácticamente idéntico el vestido de Cecilia, lo hizo en unos cuantos segundos lo hizo la Flavia, pero es válida la comparación. Y el perfil, el perfil. Y el cinturón es parecido. Es para el otro lado, Flavia. ¿Eh? Ahí. Y ahora te eché para acá. Y ahí, y ahí, y ahí. ¿Viste? Yo creo que no hay diferencia notoria. Este tipo muy parecido. Falta el micrófono. Está parecido. Me parece que está más en B el de Edda. Ahí está el micrófono. Esta relación es buena, Flavia. Dice. El micrófono, que el micrófono... Copiemos la posición. Está ahí. Ahí está. Ahí. Para el frente, para el otro lado. Mira aquí, ahí. ¿Con cuál se queda? ¿Con la rubia o la morena? La morena. Separada en la acera. La morena está más alimentadita, me parece. Flavia, te ves divina. Gracias. ¿Viste? Cualquier modo se puede hacer en segundos. Muy bien. Es que haces así, Flavia. Es que no te restilles cambiando tu ropa cada rato. Sí, Flavia. La quedas así. La Ceci lo hizo. Está en regia, Flavia. Esto huele a peligro. Tuvo todo el programa así, la Cecilia. ¿Cómo te va a ir? La Ceci lo hizo. Dale, Flavia. Creo que tenía una cinta con mayor adherencia. Flavia, viernes.